¡Suscríbete al canal! Un juego de desplazamiento lateral en 2D Con acción muy fluida, muy guapo Creo que es Metroidvania, lo cual me alegra muchísimo Me ha llegado la Key hace poquillo Y he tenido que bajar el Epic Store No tenía el Epic Store Porque el juego aún no está en Steam Ha salido en Epic y creo que los juegos que salen en Epic Creo que tienen como un año de exclusividad hasta que salen en Steam Así que, si queréis jugarlo Lo tendréis en la Epic Store, ¿de acuerdo? El juego pinta muy bien Tiene un pixel art muy bonito Y no he visto nada Así que, vamos No estaré tan sorprendido como vosotros Con lo que veamos, a ver qué tal No sé si la cámara está muy grande Igual tengo que hacerme más pequeñito, no sé En otro tiempo, la aboyante ciudad de Callaghan Estuvo en la vanguardia de la investigación científica Su progreso se vio obstaculizado de repente Por la invasión de un estado enemigo Decidido a robar su tecnología Ante la desesperación por sobrevivir Los científicos de Callaghan Desarrollaron una raza de supersoldados Para cambiar el curso de los acontecimientos Los inquisidores Tú eres la primera de ellos ¡Empezamos ya! ¡Ojo! Vale, somos esta muchacha, ¿no? ¿Vale? Estoy por aquí Vale, tenemos alto doble Muy metro y bania Ataque a distancia ¡Oh! Se me acaban las balas A ver ¡Puño, que me cago sin balas, tú! ¿Cómo recargo? Vale, me lee Me cago sin balas Perverso Saltar Mantener presionado Por aumentar la distancia Ah, bueno, claro ¡Upsé! ¿Podemos bajar? Vale, esto es full metro y bania Los controles me los conozco ¡Tú, que no tengo balas! Ah, voy recargando A medida que pego O sea Golpear cuerpo a cuerpo Reduce Restore ¡Joder, tío! Que está mal traducido ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Me están calentando! Vale, pegar cuerpo a cuerpo Recupera munición Doble salto ¡Tú, tú, tú! Pero hay una forma de Vale Dacheo para evitar un poco el daño ¿Subes? No Tengo que acercarme para coger las cositas Tenemos oro Tenemos unos cristales azules Que me imagino que serán de mejorar algo Tenemos vida Pegar cuerpo a cuerpo Aumenta nuestra munición Vienes a verlo Hay que doyar Con la... Con el círculo Vale para evitar daño Ok Lo que es esto de que todos los enemigos Me suelten vida Mmm... Me facilita mucho las cosas, ¿eh? Pero bueno, igual es el prólogo Simplemente Lleva, loquete Yo pensé que el personaje recargado Pero no ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pálmate Hostia, me ha calentado la cara Tengo que adaptarme todavía a los mandos, ¿eh? Porque estoy en plan Dead Cells Y el Dead Cells, pues, no es tan... Tenemos ciertos márgenes de... De esquivar daño y esas cosas en el Dead Cells Sobre todo el cancel de animaciones en los enemigos Porque les pegas, aquí, ¿no? Aquí les pegas y les sube la polla, ¿eh? Me sigan atacando Espérate, ¿tenemos un camino por arriba y por abajo? ¿Cómo me lo acabo de inventar? Pues sí, tenemos dos caminos Pues voy a explorar a ambos ¡Opa! Habrá... Habrá secretos y esas cosas, ¿no? Como los Metroibania Tendremos que volver hacia atrás Cuando tengamos nuevas habilidades Quiero creer que sí Mira, un secretito Quiero creer que sí Porque lo que más me gusta de los Metroibania Metroibania, Metroibania Como queráis decirlo Eh... Es la rebuabilidad Es volver atrás O sea, la reexploración, mejor dicho Volver atrás Cuando tienes nuevas habilidades Y cosas así Bueno, pero ahora estos enemigos son un poco estúpidos, ¿no? Les cogen la espalda y... Se pierden Joder, la sangre, ¿no? Como salpica, chaval Qué raro, porque parecen como robots Activar Vale Ya me estoy volviendo un pro, chavales Esto está hecho ya ¿Qué es esto? ¿Por aquí abajo? Ah, no hay nada ¡Ah! Un nido ¡Coño! ¡Guau! Un nido ¿Qué cojones? Un nido Eres un matador Eres malísimo ¡Hostias! Vale, guay, tío Por ahora me está gustando mucho lo que estoy viendo ¿Esto qué es? No es nada Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Creo que podría haber un poquito más de profundidad en el combate Porque simplemente es esto Dogeo Esto Pero esperemos un poco, a ver A ver, tengo un camino por la derecha Pero puedo subir por aquí Tenemos mapa A todo esto Hmm, tengo aquí esto Espada corta Nivel Nivel 10 Poder 10 DPS 31 Uh, conseguimos armas también Y mejoramos nuestras habilidades Nuestras cosas Eh, tenemos mapa Vale, ¿cómo lo puedo? Ah, ahí está Tenemos mapita Bien Esto me gusta Igual estaría mejor si estuviera en pantalla, ¿no? Poder verlo en pantalla igual estaría mejor Este lugar siempre No he leído Lo siento No he leído lo que ponía Este lugar siempre No sé qué Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vamos ¿Boss? ¿Boss? Ahora es el primer boss Bueno, he vuelto aquí No sé cómo Mantengo el oro Mantengo todo, eh Foregon Vale, eso me imagino que era como el tutorial ¿Ahora empieza lo bueno o qué? ¿Qué es esto? Recoger ¿Un nuevo poder? ¡Hoy va! Tablero hacia adelante Dañando a todos los enemigos Fijaos la traducción, eh Tablero hacia adelante Es que la traducción no veas ¿Cómo recargo la habilidad? Porque se me ha agotado Puesto de avanzada Oratorio Estas son las habilidades Ah, mira Las gemitas azura son para esto Tío, esto está traducido con Google Con Google Traductor Muertes tienen un De probabilidad de ganar sanguijuela Sanguijuela Roba la vida cuando se ataca a los enemigos Vale Tratar daño Tiene uno de probabilidad de adjuntar carga explosiva Parece puto indio esto Explosiva de carga Explota en pilas max O cuando los extremos de duración No me jodas, tío No me puedes traducir un juego con Google Traductor No me hagas esto Tiene una duración de 5 segundos Se acumula hasta 5 veces No sé qué hacer No sé qué darle Matar Tiene una probabilidad de ganar prisa Las muertes Probabilidad de sanguijuela Tratar daño Dañar al enemigo Puede ser Tomando daño Tiene una probabilidad de aplicar plaga Tomando daño No puede ser Eh... ¿Qué es esto? Dos y tres Voy a darle a cualquiera Eh... Carga explosiva Esto Reembolso Ah, mira, puedo recuperarlo Eso está guay Dash hacia adelante Y causa 45 daños a todos los enemigos en el camino Oratorio Teletransportarse No tengo las zonas Fragua Mejoramos nuestras armas Mejorar con 20 de oro ¿Cuánto me aumenta? Bueno, me aumenté a 2, 5 de daño Está bien Lo sigo mejorando La espada corta La puedo subir hasta nivel 5, eh Parece Corto alcance ¿Qué ponía? Es para cortar Vale Bueno, me parece que no hay nada de NPCs Esto es todo automatizado Muy bien Arbustos silenciosos Bosque No jodas Es un bosque Pero los diálogos están bien escritos Lo que están mal traducidos son los textos O sea, los... Los tooltips Ah, vale Tenemos el teleport de esta zona, supongo Vale Bosque, punto de referencia 1 Ah, vale Dentro del bosque, el punto de referencia 1 Vale, pues vamos a avanzar en el bosque Me gustaría que el mapa estuviera visible No os voy a engañar Pero bueno, en Hollow Knight tampoco está visible el mapa Vale, muy fuerte Cojillas Eh, ahí arriba había algo Pero no puedo llegar, supongo ¿Puedo dashear en el aire? Vaya escopeta, se me han metido en toda la boca Por espabilado ¿Me muera el dash? Ah, vale ¿Cómo lo voy recargando? Imagino que pegando, ¿no? Sí, vale Se va recargando mientras pego Ok Como la munición, entonces ¿Qué es esto? Tomar ¿Qué es eso? ¿Me han dado una espada nueva? Espada corta de nivel 17 ¿Eso es lo que me han dado? Tengo equipada esta, ¿no? Vale, puedo ponerme esta Pero esta es mucho mejor Me lo marco como verde Porque es la que tengo mejorada Gracias Mmm, chalequito Me han dado un chalequito Armadura XY 10 de poder Salud 25 Destruir, ¿no? Equipado, ¿no? Vale, 125 de vida ¡Qué rico! Tiene un poco a lo loco Tío, no me sale el poder Ah, vale Ok Estaba pulsando el botón que no era No sé si yo pulso ¿Cómo era el mapa? Ah, vale ¿Qué es esto? ¿Habilidad nueva? ¿Me aumenta la vida? Ah Está guay eso Eso me gusta Quizá facilite mucho las cosas Pero no me disgusta nada Arriba hay un camino No sé seguir por abajo O por arriba Espera Esto es lo que tienen Los metroidvani a veces Dices, ¿sigo por abajo? ¿O sigo por el camino Que me están ofreciendo? Vale, pues no había nada más ¡Eh! Sí cae Oh, eso como para rebotar Me imagino que si reboto de la pared Llego ahí Vale Está bien tenerlo en cuenta Eh, eso es muy grande ¡Eh! Me dispara ¡Hala! Otro chalequito ¿Qué me das? Este es mejor que el mío, ¿no? Más poder y más salud Y tiene un buffo de más 4 de salud Pues... Eso está mejor Eh, aquí parece que hay algo Un ojito, gente Tengo un ojito yo Para los secretos En este tipo de juegos Que no veas Te le quito Me han dado un chaleco nuevo Que es este Pero parece que es peor Me estoy confundiendo con las teclas todavía Me han dado esto ¡Un arco! Tiene más poder Largo alcance Es un arco 16% de probabilidad de infligir freno Mola El arma dispara más Y más deprisa, evidentemente Pero... ¡Wow! ¡Wow! Hace muchísimo daño Hace mucho daño Puedo curarme así ¡Uh! El dinero ¡Dinero! 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 Quiero enfrentarme a algún boss Tío, no me gusta que para poder activar el teletransporte Tengo que volver a la base Porque seguramente si no lo activo Seguramente si no hago esto No vuelvo a la base ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, no lo activo Perdón No sé, igual no Igual con encontrar lo suficiente Pero yo lo uso por si acaso Un arma Apunta solo, por cierto A lo que esté más cerca O en tu radio de acción ¿Qué es eso? Un anillo Me han dado un arma nueva Esto Ah, igual que esta Pero esta es una escopeta Más poder Más vida Pues al final me estoy hinchándome Me gusta mucho el arco Qué diferente La paliza que le acabo de meter A la primera vez, eh Pero es que ya he conseguido Un montón de poder Vamos a curarme ¿Qué es esa calavera? Me están dando un montón de cosas Y yo me estoy volviendo loco Incrementa el daño de plaga 9% Tiene más poder 3% de velocidad de movimiento Pero pierdo poder Esto Me han dado esto Emblema Poder y salud Incrementa el daño de carga explosiva Un 5% Vale Gracias Todo lo que es incrementar cosas Está bien Venga Espabilaos ¿Qué lleva eso? Voy fuerte, eh Me he fedeado Que no paran de darme cosas Me han dado un montón de objetos Voy a curarme Lo de la curación esta De habilidad Es un poco tocha, eh A mí me parece un poquito OP Toma en la boca Eh, que me ha dado Un anillo Otro anillo Por aquí no puedo ir ¿Puedo equiparme dos? No, puedo equiparme uno solo Incrementa el daño de carga explosiva Más 9% de salud Voy a quedarme el de la salud Aumento de vida porcentual Es muy tocho Que rico Coño Vale Esto abrirá la puerta de abajo Supongo Ah, no Espérate No me enganché Ok Aquí no hay nada Parece haber algo aquí, eh Parece que hay algo aquí abajo ¿Lo veis? Pero no sé cómo abrirlo Coño, el fuego Vería, eres tantísimo Quiero luchar contra un boss Me encantaría ¿Habrá daño crítico? Otro arco ¿Cuántos arcos me dan? Me dan una barbaridad de arcos Probabilidad de infligir Freno Toma ¿Cómo lo llevo, papá? Ay, esa me la ha comido Me juro Ah, 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 ah Tío, no me deja No me dejaba Dasearle detrás No me dejaba Dasearle detrás Tío Ahí, tío ¿Y hacia arriba? Tiene una calavera Es elite Bueno, digo yo Que será elite Calavera Significa elite Siempre Calavera Siempre es elite Un poquito Ya lo que aguanta Vaya palisita Te he dado Vale Me recupero un poco ¿Hay algo por aquí? No Pensé que había algo, tío No reconozco bien el terreno ¿Qué me ha dado? Una escopeta En nivel Bueno, de 16 La escopeta Es A corto alcance Me gusta que haya elites Wow Me gusta que haya elites No te voy a engañar Tú, pero abajo había una puerta ¿Os acordáis? Ah, no me dejes Que ya no puedo volver a la puerta Abajo había abierto una puerta Ah, me la he dejado Abajo había abierto una puerta Que estaba cerrada Y me imaginé que es lo que activamos Colinas huecas Cerrería A ver Quiero volver a esta puerta ¿Dónde estaba el herrero? El oratorio era para las habilidades, ¿no? La velocidad de ataque aumenta un X Pues lo quiero La probabilidad de infligir un ataque crítico aumenta X también ¿Y esto qué era? Ah, vale Esto es para equiparme a otras habilidades Está guay El herrero estaba aquí Puedo mejorarme las armaduras también Puedo mejorarme el emblema Fíjate No, no Vamos a mejorarme el emblema Vamos a mejorarme la espada Aquí a todos ¿Y puedo vender? Pues estaría bien poder vender Porque cómo me libro yo de Salvar Ah, salvar Salvar es vender Tócate la polla Vamos a vender todo lo que no utilizamos Creo que me da para mejorarme El arma de nuevo Sí Vale, nivel Nivel a tope Nivel 5 Voy a ir a la zona esa Que era el bosque Punto referencia 2 ¿Vale? Porque abrí la puerta A la que no entré Y quizá hay algo bastante OP ahí No sé si hay coleccionables y cosillas Pero quiero averiguarlo Márate Bueno, igual Tengo que dar un paseíto Lo dejé bastante atrás ¡Qué paliza te he metido! ¡Uh! Voy bastante OP, ¿eh? Voy a ir a por aquí Tío Bueno, farmear Es cómodo, ¿eh? Creo que al combate Le faltan más opciones de ataque Pero No me disgusta para nada Es bastante fluido Se siente cómodo Tiene muy buena respuesta No es Hollow Knight Evidentemente Pero no está mal Puedo partir Mira por aquí Puedo partir brazos y cabezas Y todo Vale Fue lo que abrí, ¿no? ¿No? Un manillito Ah, pero esto ya lo hice O sea que no era nada secreto Simplemente era el camino Buah, soy gilipollas Bueno, mejor Mejor cerciorarse Chavales Antes que perder alguna oportunidad De algo Ya, me están surgiendo Aquí entre los dos Mejor cerciorarse ¿Arriba? ¿Cómo he llegado? Vale, perfecto Bueno, la cerrería Por ahora no me estoy enterando La misión Supuestamente nos habían asaltado Habíamos quedado súper guerreros Yo era la primera de ellos Y poco más Esto huele a vos Esto huele a vos, ¿eh? A ver la puerta ¡Coño! Me maté Ay, no he visto si tengo Me dejáis subir Tengo algo nuevo Que me sirva Uh, esto Un emblema Ese pico Poder Vida Salud Resistencia Al control ¿Por qué voy muy fuerte? ¿Por qué voy muy fuerte? Ahí va ¿Esto es algo? Parece un secreto, ¿eh? Pero no Parece que no es nada Vale, esto que abre Oye, es peligroso Tener una sierra aquí Activada, ¿eh? Aquí de Normas de seguridad Veo pocas Vale, es para abrir Esta puerta Y un poquito Seguridad El trabajador Lo veo mal hecho Bueno, la curación Al fin y al cabo Es como si fuese Una poti Y la recargas Pues pegando, ¿no? Arriesgándote Está bien Vale, un venenito Me comió ahí Estos es que son azules Son como élites Pero no son élites Exactamente Porque los élites Tienen la calavera encima Este sí es un élite Simplemente será un poco más fuerte Si ya está, ¿no? Será que el juego Me recuerda mucho A Dead Cells En cuanto al apartado gráfico Se me hace full Dead Cells ¡Eh, eh, eh! Me estoy envenenando Y recibiendo aquí Mucho dañito ¿Qué me han dado? Una espada Otro arco Anillos a tope Emblemas a tope Nada, no me interesa nada Y habrá que activar esto Vale Tengo mucha curiosidad Por llegar a un boss La verdad No se me escapa nadie Puto ojo de halcón Eh, soy un monje Claro Igual Haber jugado Dead Cells Me está ayudando mucho A la adaptación de este juego Tengo un montón de gemas azules Y dinerito, ¿eh? ¿Boss? Hombre, ya va siendo hora de un boss ¿No? Bueno, el juego no quiere ¡Bum! Contadme algo de la historia Hombre Idme contando cositas Señora Señora Foregon Eh, este es nuevo Este del bastón es nuevo Guarda eso Que te vas a hacer daño, tío ¿Qué hay por aquí? Ok Es para abrir atajos, supongo Entiendo Está bien el dash Pero no lo uso casi nunca ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡Uy! ¡Cómo me han calentado! ¿Qué pasa si muero? ¿Dónde aparezco? ¿Y por aquí? Ah, mira Me curo solo ¡Ah, perfecto! Ya entiendo No hace falta activarlo Vale, o sea No hace falta entrar Finalmente Con acercarte Se activa Y listo Es un checkpoint Vamos a seguir un poco más No voy a perder la esperanza De encontrar un boss ¡Coño! Vale ¿Vale? ¡Cesado! Tenemos la palanquilla Abrimos la puerta ¡Eh! Aquí hay un secreto Mirad Si es que Me sé todos los truquitos De los Metroibania, tío ¡Escopeta! ¡Épica! Mira, un sable Me han dado un puto sable Un Brack a Marte 12% de probabilidad de infligir plaga 11% de daño crítico Aquí no me sirve nada ¡Uh! Vamos a probarla Daño Creo que podría ser mejorable ¡Eh! ¡No! ¡Pero dispara rápido! Eso me gusta Me gusta que dispare rápido Y les enveneno Eso mola Creo que lo de envenenar Es lo que más mola Cabrón ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Don't yeah! Casi me como eso de boca Vale, perfecto No os voy a engañar Que se me está siendo Un poco repetitivo ¿Qué, Ariel? ¿Pero estás empezando a darle tiempo? Le estoy dando todo el tiempo Del mundo Pero todas las zonas Se me están tornando Exactamente iguales Y eso me está Un poquito Disgustando ¿Eh? Me veo un poco Carente de ideas Esto Vamos a aflorar más Esto es vos Ah, no, vale Simplemente me caigo Porque tengo que saltar Estoy obsesionado Estoy obsesionado Con los bosses Jugar tanto Dark Souls Es lo que tiene Te obsesionas Tira para arriba Muchacha Vamos a aguantarle Que le deje ahí a dos de vida No quiero que sufra Que tengo una cantidad De dinero Bastante Curiosa Mira, aquí hay otro Otro No sé cómo bajar Bueno, me imagino que habrá algún tipo de habilidad Para caer fuerte Y romper Vale, muérete Este, cuidado Ahora, bueno Eh, ha habido un botón arriba Vale Ahora viene el boss Genial, es un pesado Eh, espera Vamos a curarme Que me han hecho un montón de pupa Siguiente zona Supongo Primera práctica Fábrica de armas Pues nada Vámonos De aquí Estoy avanzando un montón Pero No sé el propósito Lo que voy a hacer es vender todo Vale, voy a vender todo Lo que no me interesa Vender aquí, ¿no? Triángulo Me forro Mejora la escopeta ¡700! Eh, eh, cuidado Cuidado 700 me pedía Tampoco me dan tanto oro Por vender las cosas Bueno, 40 No está mal Y lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque además tengo que ir a comer Es un poquillo tarde No me han encontrado el boss Primero que seguiremos avanzando A ver qué tal ¿Os ha gustado el juego? A mí me está dejando Un poquito indiferente No os voy a engañar ¿Vale? Creo que todas las zonas Son muy clónicas Veo mucha falta de idea Pero bueno Vamos a darle Un voto de confianza Exploremos un poquito más Y a ver qué tal Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!